Hola, hola, miren vamos a hacer unas gorditas estilo Michoacán, miren vamos a poner lo que son los tomatillos a cocer, nada más en cuanto cambien de color, depende de la salsa que quieran, pongan los tomatillos que quieran, ok, aquí vamos a hacer, a preparar la maseca, estas gorditas son bien fácil y bien ricas que nos van a quedar, aquí depende de la maseca que necesiten, miren, ok, le voy a echar esta, le voy a poner lo que es una cucharada, miren le voy a poner media cucharadita de royal, y le vamos a agregar salecita al gusto, así vamos a echarle sal, no tanta, pero como ustedes gusten, miren ya tengo ahí el aceite calentando, que primero se fue la mitad al piso y la mitad a la olla, pero, acá quieren ver la que anda limpiando, no, bueno, ahorita vamos a batir la masa, para preparar nuestros gorditos, mientras están los tomates, pues miren aquí estoy amasando la masa, hay que darle hasta que, hasta que esté buena, miren los tomates, tomatillos, los tomates, ya están listos, aquí la masa, miren ya quedó, bien buena, vamos a dejarla reposar un poquito, mientras vamos a hacer, lo que es la salsa, me salteen, este es un workout, ok, pues miren, vamos a prepararnos bien la salsa, le vamos a echar, aquí depende los que quieran, como lo quieran, de enchilosa, más, como así, le eché chiles de árbol, le voy a echar más, porque queremos que salga, pues en enchilosita, verdad, para que se acuerden, miren ya están los tomates, vamos a hacer la salsa, ay, ya sale hasta volando un chile, miren está vivo, me pasan los ajos de ahí, vamos a hacer la salsa, nomás le voy a poner lo que es, el chile de árbol, los tomatillos, y la sal, y dos dientes de ajo, es todo lo que le vamos a poner, miren así, no le vamos a agregar mucho agua, porque queremos la salsa, lo que es espesita, tiene que quedar espesa, aquí le voy a agregar la sal al gusto, miren, ok, le quite para más rápido, ok, vamos a moler lo que es la salsa, le vamos a agregar, tres dientitos de ajo, para que salga bien buena, miren, y vamos a empezar a licuar, y ahorita vamos a seguir con esto, ok, miren la salsita ya estuvo, miren, bien espesita, no le puse nada de agua, porque la queremos que nos haya quedado espesa, miren, ahí está nuestra salsa, que quedó, bien rica, mmm, mmm, bien enchilosita, así quería que quedara, porque para las bolpitas, mmm, nos van a quedar bien sabrosas, miren, estas son estilo Michoacán, los que son de Michoacán, saben que así las venden, miren, aquí estamos, están desboronando el queso, tiene que ser queso fresco, miren la salsa, que rica quedó, ok, la vamos a poner aquí, un ratito, porque vamos a empezar a hacer, lo que es la tortilla, el aceite ya se está calentando, mmm, ahora la vamos a hacer, en esta maquinita, fellita, que ya, no está fellita, mmm, no está fellita, porque son recuerdos, de mi mamá, miren, y así vamos a empezar a hacer, nuestras tortillitas, mmm, ok, miren, ya estoy haciendo mis gorditas, miren, aquí, le pongo lo que es el chile, así, el chile, pues el que quieran ponerle, tengo queso fresco, es queso, es queso fresco, los altos, pero, es queso fresco, miren, así, le ponemos, el quesito, mmm, y le vamos a agregar, aquí la tortilla, para irla cerrando, miren, estas son las gorditas, así las venden en Michoacán, Saguayo, Michoacán, ahí venden estas gorditas, así, nada más, miren, ya no más, sellamos bien, que no se nos tire el chile, mmm, y ahí están, así, me van quedando mis gorditas, y van a ver qué rica nos van a quedar, allá en Michoacán, no les ponen nada, solo las venden así, se las ponen en una bolsita de papel, y así, pero, si quieren, se las pueden agregar, se las pueden arreglar, con lechuguita, con salsita, como quieran, miren, aquí la vamos a poner, primero le pongo el chile, para que, con el queso, me ayude a cubrirlo, para que no se lo salga, miren, mmm, y así, que estas gorditas, me van a quedar bien sabrosas, creo que ya se nos restió, una por ahí, aquí ya, ya la vamos a sacar, esta, miren, así están nuestras gorditas, y aquí vamos a seguir haciendo, porque vamos a hacer, munchitas, para todo, y ya, la tortilla no está gruesa, por eso, no me gusta hacer la gruesa, para que, se cocine rápido, y no hay necesidad, de que se nos vayan a quemar, miren, ahí va, ven, está bien fácil, de hacer estas gorditas, si, están bien sabrosas, y así, y están bien facilita de hacer, también las pueden, le pueden agregar otras cosas, pero yo las estoy haciendo, como las hacen allá, en Saguayo, miren, que ahorita ya, ya vamos a ir, para el 24 de julio, para el 25 de julio, porque es, el día del patrón Santiago, vamos a ir a ver, el patrón Santiago, y así, nomás nos vamos cerrando, las todas, miren, ok, ya, así, y ahí vamos, miren, ahí quedó otra, miren, que sabrosas, están quedando, como están quedando, bien ricas, verdad, bien ricas, yo ya quiero comer, ahorita vamos a partir una, a ver cómo nos están quedando, estas gorditas, y son de dieta, eh, aquí todo es de dieta, por eso me voy a comer, unas tres, porque, esto solo cuando vamos a Saguayo, allá en Michoacán, es cuando me las como, pero hoy las estoy haciendo yo, mmm, uy, ya recuerdan, todo es de dieta, todo, todo, aquí así, igual, vamos nomás cerrando, miren, y las echamos, hasta aquí adora, ahí está, también fácil de hacer, miren, ahí estuvo, miren, ya vamos terminando, de hacer nuestras gorditas, miren, aquí vamos con otra, vamos a echarle, el chilito, miren, así, y su cucharada, de queso, fresco, ahí está, y esto así, solo el queso fresco, la salsita, y ya, esto es lo que va llevando, miren, así, hay que cerrarla bien, para que, no se les salga, el chile, ni el queso, ni el queso, pero, pues, especialmente la salsa, miren, ahí está, ya terminamos con eso, ahora vamos a, prepararnos nuestro plato, miren, miren, a mí me salieron, estas, y todavía, está otro platito, miren, así me han quedado, mis gorditas, eran nomás, que ricas, ay, no, están súper, sabrosas, no, con dos, miren, así vamos a hacer, este plato, allá no las venden con nada, con lechuga, nada, solo se las venden así, y se las ponen a una, en una bolsita de papel, y en todo, pero miren, yo les voy a poner, a estas dos, les voy a poner lechuga, en estas así, las voy a preparar, les voy a poner su cremita, pero este es opcional, si quieren ponerle lechuga, miren, vamos a agregarle, de la misma salsa, que hicimos, aquí arriba, miren nomás, que ricas, y quesito, este es queso cotija, nada más que yo lo pongo aquí, en este traste, miren, que ricas están quedando, ok, y estas dos, estas son para mí, pero yo no quiero, ¿sabes? ok, la voy a abrir, miren, para que vean de adentro, como son, miren, miren, miren nomás esto, que rico, miren, 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 estas son las gorditas, estilo Michoacán, miren, 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 yo no le voy a poner lechuga, no le voy a poner crema, únicamente le voy a poner más salcita, miren, les estoy enseñando dos opciones, como ustedes se las quieran preparar, miren, una con lechuga, con crema, y a mí, mi mamá me gusta así, le voy a poner un poquito de queso arriba, eso es todo, lo que yo le voy a poner, y miren, así me han quedado mis gorditas, mmm, bueno, espero y les guste, la preparen para que vean que sabrosas gorditas nos han quedado, bueno, es todo por ahora, mmm, prepárenlas para que vean, y verán que rica les van a quedar, bueno, es todo por ahora, saludos, bendiciones, bye,